Es el fin y empiezas vos Deconstruyendo las palabras Hay fuego, corro hacia el calor Pero se apaga el abrazo del viento Qué lindo volver a verte Qué lindo volver a verte Ayer no te vi, hoy no te vi Mañana no tengo suerte Vi escribir un libro que no va a existir Ni en la ficción Pero es real, no hables Sé que estoy en vos Imaginando, imaginando Qué lindo volver a verte Qué lindo volver a verte Ayer no te vi, hoy no te vi Mañana no tengo suerte Hay sueños que grabé En un videocassette No es fácil darle mail Tomas materias y despertas Qué lindo volver a verte Qué lindo volver a verte Ayer no te vi, hoy no te vi Mañana no tengo suerte Qué lindo volver a verte Qué lindo volver a verte Nunca te conocí Se puede evitar la suerte No te vi, hoy no te vi